Buenos días Buenos días Maestro, háblenos un poquito acerca de la academia Bueno, nosotros somos una academia de arte marcial En este caso estamos hablando de Aikido Que es un arte marcial de origen japonés Que se enfoca básicamente todo su trabajo en la defensa personal Aún siendo un arte marcial, pero ese es su enfoque Hoy nos trae una demostración acerca de defenderse contra cualquier tipo de arma blanca Que obviamente quiera hacerle daño a la persona que ya conoce este tipo de técnicas ¿Cuál es la importancia obviamente de manejar técnicas de defensa personal? Y específicamente con el Aikido cuando la persona va a ser expuesta a una agresión Sí, es muy importante hacer notar antes que nada De que cuando hay un arma de por medio, en este caso un arma blanca Hay que ser muy, muy, sumamente cuidadoso por muy entrenado que estemos Es decir, no podemos abusar de nuestras capacidades Hay que tomar decisiones en lapso de tiempos muy cortos, hay que ser muy rápido Hay momentos en que las decisiones son, llévate, llévate todo Pero hay momentos en que la decisión uno valora y puede ver que puede hacer algo Pero uno tiene que ser responsable en esto O sea, lo que quiero decir entonces es que hay que entrenarse, pero también hay que ser cuidadoso Ahora, con el arma blanca hay que tener el cuidado incluso para el entrenamiento Las situaciones pueden ser variadas O sea, no siempre alguien está con un patrón de ataque Y entonces ahí es donde uno tiene que reaccionar de una forma obviamente ya preparada Nuestros músculos responden mecánicamente Ya tienen una memoria, ellos solo se encargan de hacer todo el trabajo Ok, que interesante esto porque obviamente usted mencionaba No siempre hay un patrón y obviamente esto significa que hay que reaccionar en el momento Tomar decisiones adecuadas Cuando la persona ya comienza a practicar Aikido ¿Cuánto tiempo comienza a haber este tipo de entrenamiento para tener esa defensa personal? Vamos a llegar con Norbin, pero Norbin ya es experto Ya es un anulo experto en la materia Pero cuando un alumno o un chaval o chavala quiere practicar Aikido ¿En cuánto tiempo ya él puede ver defensas para evitar acciones que le hieran o que maltraten con diferentes armas? Normalmente el estudiante, si es un buen estudiante porque hay de todo en este mundo Pero si el estudiante es bueno, es aplicado, entiende, capta Son tres meses lo que necesita para aprender los básicos, movimientos básicos A partir de esos movimientos básicos ya perfectamente puede comenzar a aprender defensa contra tipos de armas Ya puede ser el cuchillo, puede ser una botella, puede ser un garrote, lo que sea Pero ya una vez que tiene las bases de desplazamiento y control, él puede empezar a entrenarse Estamos en un país que es cierto que podemos ser un país muy seguro Pero esto no implica que muchas veces se vienen a dar este tipo de agresiones, de asaltos con armas blancas A personas, a transeútes, en un bus, caminando, en su vehículo estacionado O conduciendo cuando se le detienen otros vehículos Y es muy importante esto conocerlo Esto no se va enfocado para hombres, esto va enfocado para mujeres, para cualquier tipo de personas Y hoy en día especialmente para las mujeres Las damas son el blanco principal de los ataques de robo en la calle o en un bus, donde sea De día o de noche Porque obviamente creen que la mujer es débil Pero realmente una mujer no es débil Lo que pasa es que ella necesita conocer el camino que debe tomar El fundador del Aikido decía en un momento, en una de sus palabras Dice que cuando uno se encuentra frente a la espada del enemigo Es el momento de valorar hasta qué punto puedo llegar Y si usted juega su vida, pues obviamente va a reaccionar Porque o es el delincuente o soy yo Estamos en un callejón sin salida, pues no nos queda de otra Así es, y por eso vamos a ver esta demostración Mi estimado Norby, bueno, ya aquí el maestro nos ha mencionado Tres meses, ya más tres meses solo viniendo acá Y ella va practicando el Aikido ya por mucho tiempo ¿Te hizo difícil aprender a defenderte contra el ataque de arma blanca? Bueno, al comienzo sí es difícil Porque uno está aprendiendo la técnica, está aprendiendo los movimientos Ok, pero la repetición de la técnica, eso te va dando ya más Estás trabajando en habilidad Ok, eso es en lo físico Y en lo mental, que muchas veces nos podemos paralizar Cuando vemos un arma o vemos algo que nos puede herir o lastimar Creo que más esa parte que te paraliza mentalmente Y no permite que el cuerpo ejecute una acción También es un proceso En el caso mental, en la práctica y el entrenamiento hace que la mente sea más fuerte Para accionar en este tipo de situaciones Desde luego, esa es una realidad Hay personas que, o sea, la adrenalina En una persona la adrenalina se manifiesta, como te digo, más a flor de piel En otras personas el nerviosismo los puede traicionar Y se les puede olvidar la técnica Es por eso que el maestro es responsable cuando dice Yo puedo ser muy hábil en la técnica, en el doyo Las puedo conocer muy bien Pero en la calle es una situación diferente Si yo no estoy seguro, 100% Si mi seguridad es 99% es mejor ceder Es decir, el ladrón quiere tu billetera, tu celular Correcto Tu billetera es lo más importante Esa es una situación en la que si no estás seguro, mejor ceder Correcto A menos que estés 100% seguro, vos reaccionas Claro, eso te lo va a dar los años de entrenamiento Y la perfección de la técnica La otra situación es diferente Si el atacante lo que quiere es lastimarte O quiere acabar con tu vida Es una situación diferente Ahí tenés que trabajar tus técnicas sí o sí Y eso, lamentablemente, nuestro país puede verse más referido a ser las mujeres Y es muy importante que conozca técnicas de defensa, de protección Que les permita el salvaguardar su vida El evitar situaciones mayores Y no solo en la calle Lamentablemente en el lugar La violencia intrafamiliar ha crecido de forma inimaginable en este país Vamos a la demostración, ¿le parece, mi estimado? Correcto Hoy vamos a hacer una demostración con un cuchillo Cuchillo metálico, no es un cuchillo de madera Ok, o sea, un cuchillo de verdad Entonces, vamos a hacer la... Un machete La demostración la vamos a hacer La primera despacio para que se pueda ver el movimiento Y la segunda, la que viene después, ya un poquito más, digamos, aplicada Bueno, entonces vamos a ver cuál sería el movimiento Siempre tenemos el cuidado Porque las articulaciones del estudiante O el que está de por medio Haciendo el ataque, también hay que cuidarlo Es que obviamente el que está aprendiendo Hasta él mismo se puede herir Utilizando, supuestamente, en defensa Siempre vamos a tener ese cuidado Aún en el entrenamiento E incluso la filosofía del Aikido Es aún con un delincuente Ok, excelente Entonces, veamos entonces esta demostración Que nos trae el día de hoy Nuestros amigos de la Asociación Nicaragüense de Aikido Aiki Soku Seikaksu Que nos trae en una demostración de defensa contra arma blanca El maestro Aníbal Pérez Y el alumno Norvin Porras Veamos Una primera situación puede ser esta Ok Uno, dos Ok Me retiro Porque hay que tener mucho cuidado Salgo Entro hacia atrás Lo monto sobre mi hombro Y subo Ahora ¿Cómo quitar el arma? Ok Esa postura, ese movimiento que usted hace De impulso hacia arriba Hace que inmediatamente la mano se sienta más frágil Para poder soltar el arma Y con esta misma arma atacar al agresor Vamos entonces a la Un poquito más rápido Están viendo Y obviamente se mira cómo es la reacción De lo que puede ser en este tipo de técnicas Que son varias Son algunas Otra situación parecida Vamos a ver otra situación Dos Vuelvo Pero ahora voy a entrar a su codo Ok Subo Bajo Ok Y aquí presiono su codo Y ahí se mira la presión Y obviamente se mira cómo el atacante Pierde Pierde la fortaleza en la mano Para poder sostener esta arma Y obviamente con esta atacarle Y estamos viendo que es un movimiento Que se puede ver simple Y pueden decir No creo que eso Pero también cuando impulsa el maestro A Norbe y le hace para acá Hay una depresión que verse En toda la parte del rotor En todo el brazo Y todavía Norbe y ahí nomás toca el pecho Para que esto no sea más doloroso Es importante Y esto que es una práctica Notar Que cuando yo afecto su codo Correcto Es el momento que yo le rompo su equilibrio Correcto Él pierde todo balance Todo equilibrio Para poder llevar a cabo Cualquier tipo de acción Esto las mujeres Bueno Las mujeres son más No más delicadas Perdón Más disciplinadas Más dedicadas Y obviamente le dan más empeño Al aprender las cosas Y aprenden más rápido Este tipo de De acción Pero muchas veces La vestimenta Les puede pasar una mala jugada En este caso Se enseñan técnicas También para que ellas Puedan defenderse Porque la vestimenta El calzado Ahorita Por ejemplo Norbe Está descalzo Y un varón Anda Pues con zapatos Planta baja Pero las mujeres Usan a veces Plataformas Tacones Y para defenderse Esto le puede hacer Una mala paseada Le puede hacer La mala jugada Pero yo Sugiero que si entrenan El entrenamiento Puede ser sin zapatos También con zapatos Para que Vayan acostumbrándose A ese momento Y el tacón Se convierte en un arma También Exactamente Entonces Hay que tener mucho cuidado En eso Pero Las mujeres son muy hábiles Pueden manejar tacones Pueden manejar plataformas Nos ganan Con nueve meses De estar embarazada Nos dan cáteras Por favor A todos nosotros Maestro ¿Dónde está la escuela? ¿Cómo se pueden contactar con ustedes? Bueno Se pueden contactar con nosotros En el parque japones También en las redes sociales Como Asociación Nicaragüense de Aikido Nos pueden encontrar ahí También También en Instagram Como Aikisoku También nos encuentran ahí El número telefónico El 5821 6344 Excelente Mi estimado maestro Aníbal Pérez Mi estimado alumno Norbin Muchas gracias Siempre un placer Teneros por acá Esta demostración Que nos ha dado Y sobre todo El poder dar las herramientas A nuestros medios inteligentes Para que tengan un lugar Donde ir a aprender Defensa personal Y sobre todo El poderse proteger Ante las circunstancias Del día a día Vamos a una pausa Y ya nuestros invitados Continúan esta mañana En Buenos Días Nicaragua Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas a Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos a los teléfonos 2266-0691 2266-9983 2266-9984 Escríbanos a nuestro correo electrónico Canal12 Arroba Canal12 Punto Com Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal12 Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni